Con un costo total aproximado a los 5 millones de colones, la comunidad de Las Vegas de Changina, en Buenos Aires, de Punta Arenas, ya tiene habilitado de nuevo su puente colgante. Esta obra se construyó gracias a los aportes de los vecinos de la comunidad, la mano de obra de Pronay y un aporte económico de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré. Este puente es de vital importancia para los vecinos quienes tienen que cruzar a diario el río Changina para viajar a otros lugares como Rey Curré, Palmar o Buenos Aires. Gran cantidad de la madera utilizada fue una donación de vecinos del lugar y en coordinación con la asociación se gestionó la mano de obra con Pronay y se consiguió los materiales que se necesitaba para volver a levantar esta estructura. Otro de los beneficios es que los niños que asisten a la escuela podrán pasar con menos riesgo. Los vecinos de esta comunidad están agradecidos con quienes hicieron posible esta reconstrucción que había sido destruido por los efectos del huracán ETA.